Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Albert y puedes encontrarme en la tienda de Biking Point Girona. En este vídeo os voy a presentar una bicicleta de carretera LUC, la 765 Optimum. En un momento empezamos con la explicación del vídeo. Como os he comentado en la presentación, hoy vamos a ver la LUC 765 Optimum en la versión 105 Disc. Características específicas de esta bicicleta. Primero vamos a empezar que es una marca de muy alto prestigio. LUC hace bicicletas con cuadros totalmente a mano y como veis son unos acabados espectaculares. Algo destacado de esta bicicleta es su geometría, es una geometría Endurance. Entonces se refiere que es un cuadro un poquito más corto y un poquito más alto y esto nos da pues mucha más comodidad que un cuadro de bicicleta tradicional. Este tipo de cuadros, este tipo de geometría serían aptos para el 90% de público que van bicicleta de carretera, para ir así un poquito más relajados y no ir tan como de pro, no con muy abajo de manillar. También otra de las características en la construcción de esta bicicleta es la construcción del carbono, ya que viene con una construcción que se llama carbon flux, que viene una lámina de carbono, una lámina de fibra de lino y una lámina de carbono. Este tipo de láminas ofrecen más absorción que solo el carbono, así tenemos una bicicleta mucho más cómoda que las tradicionales. Aparte que ganamos un poco o digamos bajamos un poco el peso, ya que la fibra de lino es más ligera que le da carbono. Dicho esto, entramos en los componentes específicos de la bicicleta. Vamos a ello. Vamos a ver un poco más en detalle las líneas del cuadro. Ya veis los colores en gris, rojo o blanco en acabados mate. Todo el cableado va por la parte interna del cuadro, ya que veis que entran por los laterales y salen hacia abajo y hacia detrás. Si tenemos el cambio trasero y el freno de disco trasero totalmente escondido, también el desviador totalmente escondido. No vamos a ver ningún cable prácticamente. El del freno delantero también viene integrado por dentro de la horquilla y así queda mucho más fino. Tiene tecnologías ya muy modernas, como muy tradicionales, como estamos viendo. Con una horquilla de dirección más ancha para dar más rigidez en el cuadro. Eje pasante en la parte delantera en la parte trasera. Pedalier, press fit de cazoletas en la parte central. Una tija 27.2 en carbono para ofrecer un poquito más de absorción a los impactos. Y ya veis que los acabados pues están muy, muy, muy conseguidos. Aquí podemos observar que viene con la descripción del Vibration Damping Flux Fiber Technology. Es lo que les decía de la construcción del carbono, que viene con una lámina de carbono, una lámina de fibra de lino y una lámina de carbono. Esto ofrece una absorción a las vibraciones que nos dan pues mucha más comodidad. En la horquilla y en la parte trasera, en las vainas es donde vamos a encontrar este tipo de construcción. En cuanto al grupo de transmisión, monta un grupo completo Shimano 105. Ya vamos a ver pues las manetas hidráulicas con freno hidráulico y los cambios mecánicos. Y ya veis las dos manetas localmente iguales. Ya vienen con un diseño ergonómico para poder frenar mejor desde arriba y con mucha más comodidad, ya que viene con frenos de disco. Continuamos con los frenos de disco. Ya veis que viene con las pintas 105, con pastillas ventiladas y los discos de la gama 105 en center look. En la parte delantera vamos a encontrar un disco de 160 y en la parte trasera vamos a encontrar un disco de 140, suficientes para frenar la bicicleta en carretera. También recordad que viene con el anclaje flat mount, ya típico de bicicletas de carretera, que queda mucho más integrado en la bicicleta. Y en cuanto a la transmisión, como hemos comentado, viene con el grupo 105 completo. Vamos a ver bielas, desviador delantero, desviador trasero, el cassette, cadena, todo es de la gama 105. Con una combinación de platos 50-34 y en la parte trasera vamos a encontrar un 11-32. Con este tipo de desarrollo pues podemos hacer frente a cualquier tipo de ruta, ya que nos da pues mucho mucho rango para poder subir esas cuestas imposibles o para poder rodar perfectamente en llano. Ya veis el acabado en negro y la nueva gama del Shimano 105. Continuamos con las ruedas monta una rueda Shimano RS y también monta unos neumáticos Vittoria Zafiro en la versión Sleek con 28 de ancho. Esto nos da una comodidad extra al rodar con esta bicicleta. Recordad que al llevar discos podemos montar hasta 30 de neumático, que nos da un extra de comodidad. Y para terminar vamos a ver que los componentes, tanto el manillar como la potencia, son Luke. La tija se es Luke 27 y 2 en carbono como hemos comentado antes y el siguiente es un San Marco Monza bastante cómodo y ideal para este tipo de bicicleta. Ya veis que los componentes están muy equilibrados con el resto de la bicicleta. Para terminar con la presentación del vídeo, la Luke 765 Optimum en versión 105 tiene un precio de 2.999 euros. La tenéis disponible en todas nuestras tiendas Biking Point. Esta bicicleta tiene un peso de alrededor de los 7.800-7.900. Y contando que viene con fios de disco puede estar un peso muy muy bueno. ¿Para qué personas es ideal esta bicicleta? Pues recordad, sobre todo para gente que quiere hacer tiradas muy largas. Aquí podemos estar 5, 6, 7 horas y con la tecnología Carbon Flax vamos a sentirnos mucho más cómodos que una bicicleta tradicional. Si queremos vestir, si queremos montar una marca muy prestigiosa, Luke. Bicicletas Luke, ya veis que son cuadros hechos a mano, fabricados en Europa y dan muy muy buenos resultados. Si os ha gustado el vídeo espero que deis al like y recordad que si tenéis algún comentario, cualquier duda o cualquier consulta lo podéis dejar en la parte de abajo de dos vídeos y miramos de resolverlo en los próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.